Ya estamos grabando. Queridos amigos, les quiero agradecer muchísimo su preocupación por mí. A todos ustedes me han mandado recados de buena voluntad de todo el mundo, hasta de China. Quiero decirles que fue un día nada más que hubo que hacerme una transfusión de sangre. Creo que ya estoy bien, me estoy comiendo. Les deseo todo lo mejor del mundo. Les mando un beso muy grande y sobre todo las gracias por preocuparse por mí. Ya está bien el jefe. Está muy bien, está muy bien. Gracias a todos.